En el caso de porcentaje de adultos que cuentan con una cuenta bancaria, únicamente el 47 por ciento de estos adultos en México tiene una cuenta bancaria aperturada. Si nos comparamos con economías de la región de América Latina, vemos que México se encuentra todavía por debajo de economías como Chile, Brasil, Costa Rica, pero incluso también de Bolivia y Ecuador. Ahora bien, otro dato importante es que alrededor del 31 por ciento de la población cuenta con acceso al crédito formal. Este, digamos, es un porcentaje que nos da, digamos, un grado del alcance y la oportunidad que tienen este tipo de programas en México. Para 2018 se otorgaron créditos para pequeñas y medianas empresas en México en el sector formal por 528 mil 793 créditos en su totalidad. Este programa lo que va a hacer es que va prácticamente a duplicar esta cifra en un lapso de tiempo muy corto. En promedio la tasa a la que acceden las pequeñas y medianas empresas en México es la TIE, más el 5.6 por ciento, la TIE al día de hoy está en 6.02 por ciento. Y aquí igual cabe señalar la importancia de que las empresas puedan acceder a un crédito en condiciones favorables, como lo es el programa de créditos a la palabra, cuya tasa está en 6 por ciento.